La salud, como muchos otros temas. Este gobierno llegó con la promesa de acabar con la corrupción. Probablemente este es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en nuestra historia. Y lo saben las personas que trabajan en el gobierno, saben que yo estoy diciendo la verdad. No los que están arriba, que son los que se llenan los bolsillos. No los que están arriba, que es un circulito que se pagan y se dan el vuelto. Me refiero al que está ahí en el medio, que ve los desastres que hacen, que ve las comisiones que se pagan, que ve cómo se embolsillan los recursos que son de usted, de quien me está viendo. Cómo no llega dinero muchas veces a una comunidad, porque unos dos o tres de un partido político se embolsillan eso con la fachada de que trabajan para la comunidad. Bueno, esa es la Venezuela que nosotros vamos a dejar atrás. Yo formo parte de un nuevo liderazgo, una nueva forma de hacer la política. ¿Qué lo hace ser un nuevo liderazgo? ¿Qué lo hace ser un nuevo liderazgo?